El que vive a la sombra del Altísimo, está seguro al abrigo del Omnipotente, Digo al Señor, refugio y baluarte mío, Dios mío, esperanza mía. Él te libera del lazo cazador y de la peste asoladora, Te abriga con su plumaje y te esconde bajo sus alas, Es escudo y coraza su lealtad. No temerás los espantos nocturnos y flecha voladora del día, Ni mortandad que vaga por la noche, ni contagio ninguno a mediodía. Podrán caer mil a tu lado, sucumbir diez mil a tu derecha, Pero a ti no te llegará. Con esos ojos lo verás, verás el castigo de los malos, Porque tú eres, Señor, mi refugio. Busca tu lugar seguro en el Altísimo. Ninguna desgracia te pasará, Ninguna calamidad se arrimará a tu casa, Porque tiene dispuesto a sus ángeles que te cuiden a donde vayas. Te llevarán en sus brazos para que no tropieces contra ninguna piedra. Podrás pisar al león y a la víbora, Poner tu planta sobre leoncillos y dragones, Pues me ama, lo libraré, lo protegeré, Pues conoce mi nombre. Me gritará y le responderé, Estaré a su lado en el aprieto. Lo libraré y lo exaltaré, Lo hartaré de largos días, Y le mostraré mi salvación.